A mí me gusta el fútbol, a mí la telenovela, a nosotros nos encantan los noticiarios y los musicales, pero ellos se rompen géneros, aunque la verdad todos somos iguales, podemos tener diferentes opiniones, pero el punto de vista es el mismo, X, Z, W, televisión, el canal, el de las estrellas, yo, ¿viste? ¿Cómo? ¿Viste?